Cambiamos de tema y hablamos ahora de municipal, vemos imágenes de archivo del cuadro Escarlata, hoy noticias, se unió Jaime Algas a la concentración Ro. En los Estados Unidos precisamente el equipo Escarlata ya está en San Francisco, hoy tuvieron un desayuno a las 9 y media y hubo descanso, además a las 4 y media tuvieron una activación en el área verde del hotel donde se encuentran concentrados y también hicieron un trabajo de gimnasio. Mañana habrá descanso por la mañana, tendrán el almuerzo a la 1 de la tarde, y luego saldrán a las 4 y media al estadio Quezar, me decían que se llama, donde será el partido a las 7 y media de la noche, esa ha sido la actividad que ha tenido municipal, además Gambeta y Luis trabajando por separado, los que están acá se quedaron ya como les había mencionado al mando de Machaín y Jaime Algas que se unió a la concentración de municipal en los Estados Unidos. Eso es importante también, ¿verdad, Sandy? Que hay jugadores que están trabajando acá, los que no tuvieron toda la documentación, para poder viajar a los Estados Unidos, algunos otros que no fueron tomados en cuenta, ellos también están haciendo activación física en el estadio del Trego, la sede municipal. Así es, es correcto, Walter. Y eran parte de ellos, Sub-23, que estuvieron con la convocatoria de la selección de esa... Sí, lo de Jaime Algas es porque él estaba con la selección de El Salvador, ¿verdad? Así es, estaba en competencia, sí. Por eso es que no arrancó la gira municipal por los Estados Unidos. Así es. Y los que se quedaron al mando de Machaín, perdón, ahorita voy con usted, están entrenando en el complejo Ernesto Villa. Ahí están.